Hoy, no les habla a esa mujer, fuerte, de carácter agarrido. Indira Barrios, fue destituida como gobernadora encargada de Arauca por abandono del cargo. El Ministerio del Interior apartó a la funcionaria de la gobernación debido a un viaje que realizó al exterior durante el ejercicio de sus funciones. Hoy, el Gobierno Nacional nos da la razón y nos reafirma que los autopermisos otorgados por ella misma, con los cuales salió del país, no estaban en el marco de la legalidad y, con fundamento en ello, ha declarado la vacancia del puesto por abatificado del cargo y, como consecuencia de ello, la ha retirado del puesto. El Ministerio del Interior apartó del cargo a Indira Barrios, quien fungía como gobernadora encargada de Arauca, mediante el Decreto 2593 del 2022, por abandono injustificado del cargo en octubre de este año. La decisión de la cartera se dio luego de que Barrios abandonara el país por un viaje a Cancún, México, que se dio entre el 16 y el 21 de octubre mientras ejercía funciones como gobernadora del departamento. Dicho viaje fue realizado por la funcionaria sin el permiso de Mini Interior, por lo que se le acusa de incurrir en abandono del cargo injustificado. La decisión se dio a conocer recientemente, como producto de un acto administrativo que ya había sido iniciado por el presidente Gustavo Petro el pasado 24 de noviembre, con el objetivo de esclarecer la situación. Cabe recordar que las denuncias por su salida del país fueron presentadas a la presidencia el pasado 16 de noviembre, por parte de la representante a la Cámara de Cambio Radical, Lina María Garrido, y el diputado Willington Rodríguez. Hemos actuado con contundencia en las denuncias que con la representante Lina María Garrido hemos instaurado en contra de la gobernadora del departamento de Arauca. Con información de El Tiempo, para 90 Segundos Noticias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.